La vida que vivo yo Y ahora quiero disfrutar Que digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el fin se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la traigo para estar El día que me la quiten No voy a llevarme nada Paso un montón de tierra Por una cruz que es clavada ¿De qué me sirve ese beso? Si a todos y todos por igual Si a todos acaba el camino Los deseos nos llega al final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar La vida que vivo yo No más la traigo para estar El día que me la quiten No voy a llevarme nada Paso un montón de tierra Con una cruz bien clavada De qué me sirve ese beso santo Si a todos y todos por igual Si a todos acaba el camino Y se no llega a olvidar Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Si a todosegal ¿Qué me sirve ese beso? ¡Te Hispanic y te lazım! Gracias por ver el video